Hablemos del clima de inseguridad, como lo comentamos esta mañana, dolidos, conmovidos por lo que ha pasado con Efraín Ruales, pero hagamos una mirada retrospectiva, ¿no? Bueno, hace unas semanas asesinaron al estilo sicariato, al menos eso es lo que se entiende, a un político riosense, fluminense, al exalcalde del Cantón Buena Fe, exasambleísta y quien aspiraba a volver a la Asamblea Nacional por el Partido Avanza, Patricio Mendoza Palma. Observamos absortos hace pocos días también cómo un sujeto ingresó al patio de comidas del Centro Comercial de Manta, en la provincia de Manaví, y disparó y asesinó a Alias Rasquiña, ¿no? Que hace poco tiempo había recuperado su libertad luego de haberse acogido justamente a la denominada prelibertad. Y hay esta sensación en el Ecuador de inseguridad, del sicariato. Ayer leía que alguna gente decía, aquí hablan del temor de que nos conviertan en Venezuela y resulta que no se han dado cuenta que somos la Colombia de los ochentas o de los noventas. Voy a preguntarle esto a Daniel Pontón. A los tiempos le voy a entrevistar al querido amigo Daniel Pontón, académico, especialista en materia de seguridad, a quien le agradezco generosamente por atendernos en esta mañana. ¿Cómo le va, doctor Pontón? Bienvenido. Hola, Fabricio. ¿Qué tal? Sí, a los tiempos. Un gusto. Gracias, gracias. ¿Siguen el IAEN, doctor? Sí, ahí sigo. Muy bien. A ver, leamos lo que está pasando, doctor. ¿Podemos decir que ya hay una, no sé, pues, una... no quiero utilizar la palabra cultura, ¿no? Pero tenemos esta utilización del sicariato en el Ecuador. ¿Podemos decir que se ha instaurado el sicariato en el Ecuador o no, doctor? Bueno, el sicariato está instalado en el Ecuador hace mucho tiempo. O sea, como caso. Como casos, yo digo, ha habido eventos del sicariato y no hay que descubrir el agua tibio, no hay que recorrer nomás los hechos delictivos, hay que hacer un recurrido a la prensa de los años atrás. Dos décadas, no sé, más, ¿no? El problema del sicariato es cuando empieza a ser un evento, digamos, sistemático. ¿Sí? Y como evento sistemático, eso obviamente detona espirales de violencia que son sumamente complicados controlarlos, porque detrás del problema del sicariato hay toda una empresa criminal que la sostiene y que se especializa. Por lo tanto, explica mayores esfuerzos por parte del Estado por poder controlar ese tipo de problemas, ¿no? Y es uno de los temas que realmente el crimen de ayer del periodista Rubiales, presentador, perdón, nos pone un poco a reflexionar y nos preocupa, ¿no? Porque justamente, yo decía ayer en las redes sociales, decía, lo que nos pone a pensar es que esto está básicamente un tema que por lo general se ve en la época, uno mira de lejos, ¿no? En películas, o en la crónica roja, uno puede estar más próximo de lo que uno se piensa, ¿no? Sobre todo en la gente que hace opinión, denuncia, como en el caso de los periodistas, aún más, esto se ve aquí, es problemático, toda vez que tenemos experiencias como la de México, etcétera, donde estos temas parecen no tener control y genera una fractura social muy fuerte, ¿no? Genera muchos problemas a nivel social. Correcto. Lo otro que era la pregunta que planteamos en el arte que posteamos en nuestras redes para informar a la audiencia de la invitación a nuestro entrevistado a esta hora, el doctor Daniel Pontón. ¿La inseguridad en el Ecuador ha llegado a límites de un momento indetenible? ¿La inseguridad es indetenible hoy en el Ecuador, doctor Daniel Pontón? A ver, a ver, Ecuador venía cosechando, a ver, yo me gusta separar, porque la inseguridad en general es un tema muy amplio, el delito, sobre todo el homicidio de asesinato, que era un indicador que se lo había logrado controlar, es decir, las cifras lo muestran, en las últimas décadas, y eso de alguna u otra forma nos daba cierta tranquilidad, de que la política en seguridad sí puede rendir frutos. En los últimos dos años hemos visto, digamos, un incremento sostenido de este tipo de eventos, que si bien todavía estamos en indicadores bajos, o sea, si uno hace comparativos internacionales, el Ecuador todavía tiene niveles bajos, me refiero a cifras del 2020, ¿no? El crecimiento de los últimos dos años, sobre todo en zonas como la provincia del Guayas, y sobre todo en la ciudad de Guayaquil, nos genera una preocupación que debe ser reflexionada, digamos, de una manera muy seria por parte de las autoridades. Guayaquil en el año 2019 presentó un incremento de más o menos 60% en el homicidio. El año pasado no recluto, tengo exactamente las cifras, pero creo que bordea el 20%. Si uno hace una sumatoria, estamos hablando de un incremento entre 2018 y el 2020, cerca del 70-80% del homicidio, lo cual eso realmente en todo lugar, en todo país va a ser un tema muy, muy, muy preocupante. Ayer me dieron una cifra, o peor dicho hoy, sobre, diciendo que decían que en Guayaquil se contabilizaban ya 47 homicidios de lo que va del mes de enero. Estamos a tres días de cerrar el mes de enero, probablemente lleguemos a 50. Si uno hace 50 por 12, estamos llegando a 600. Si es que no se tiene este espiral de violencia, al fin de año estaríamos cerrando con 600 homicidios al año, lo cual tendría una tasa que es realmente mucho más alta de la que tenemos ahorita. Lo cual, nos puede pensar que este es un evento que ciertamente, si no se pone un freno en los momentos actuales, puede detonar en una escalada de violencia sin precedentes en el país. Ahora, el tema es cómo poner freno a esta situación. Hace pocos días, la semana pasada, por ejemplo, doctor, si me permite, el miércoles, justo el día que llegó el primer cargamiento de las vacunas, de las 8000 dosis con las 4000 vacunas, ese mismo día entregaron 8000 pistolas a los policías. Digo, es como para mostrar que están preocupados de la seguridad, pero entiendo que no basta con entregar una policía, digamos un arma a un policía. Yo parto, Fabricio, que para enfrentar la inseguridad se debe hacer una política integral, sistémica. O sea, ustedes no con medidas aisladas, que ciertamente dan votos, pero no solucionan problemas, no van a solucionar nada. No se trata de alarmas a la población, no se trata solamente de comprar pistolas a la policía, no se trata solamente de poner más policías, sino se trata de pensar las cuestiones de una manera mucho más literales. ¿Qué quiero decir con esto? El problema justamente que yo siempre parto. Si usted al crimen, sobre todo, si soy específico respecto al tema de los homicidios y asesinatos, contra el cual está el sicariato, usted no lo va a enfrentar si usted no tiene un estado fuerte en el tema de la impunidad, de la lucha contra la impunidad. O sea, si usted tiene un nivel de impunidad tan alto, cualquier medida que usted haga no le va a solucionar ningún efecto. Si usted tiene un estado débil en ese sentido, ahí no va a haber política que le calce. Entonces, hay una reflexión interesante que hizo la policía el año pasado diciendo que el problema actualmente es que hay muchos residuos que no se resuelven. La INA-C tiene un indicador que es bastante interesante que dicen crímenes resueltos. Esos crímenes resueltos han venido creciendo el nivel de crímenes resueltos por parte del NDC y el argumento que dieron ellos es que actualmente son más difíciles de resolver porque muchas veces la violencia, sobre todo en Guayaquil, está muy relacionada con la delincuencia organizada o con la criminalidad de las cárceles en general. Y obviamente es mucho más complicado poderlo resolver. Pero justamente eso, si ese es el diagnóstico, hay que hacer esfuerzos en esa área. ¿Qué quiere decir con eso? Hay que incrementar esfuerzos en la investigación criminal. Obviamente la inteligencia delincuencia en la puerta, pero sobre todo y fundamentalmente el trabajo de la otra parte, la parte complementaria de este esfuerzo que es la labor de los fiscales y la labor de la justicia en general. El problema es que yo, desde mi punto de vista, toda la política que hemos vivido en los últimos años sobre todo el proceso de descorraizar el país con respecto al tema de la justicia de quitarle el peso que tiene el poder en el manejo de la justicia, etc. Yo lo que he visto es que ha generado una especie de relajamiento en la acción de la justicia que de alguna u otra forma era entendible desde una situación política, una lógica política pero funcional al tema de seguridad es complicada. El diagnóstico del 2011 fue básicamente diciendo, tenemos casos, montañas de casos de trabajo policial que llega a las áreas de la justicia y por algún tipo de artimañas del sistema estos casos quedan en la impunidad. Con la impunidad usted no resuelve el problema. Entonces, ahí lo que se requiere es una medida de apalancamiento, de escrutinio público, de la contability, de la acción de la justicia en estos casos. Porque si no se hace un control específico de cómo se procede la justicia en estos casos, va a ser muy complicado poder tener un mecanismo de control adecuado para evitar la escalada del homicidio. De ahí todo lo que son las políticas complementarias. Permítame interrumpirle, pero usted me está hablando de lo que debería ocurrir después. ¿Cómo hacemos para garantizar seguridad y prevenir? Porque obviamente usted ha tocado algunas fibras interesantes. Por ejemplo, esta tasa de resolución de homicidios que es muy baja. Yo no tenía idea de este detalle que usted acaba de señalar. Pero vamos al tema de la prevención, que creo que es lo más importante, doctor. Lo que pasa es que hay, bueno, ahí yo me voy a meter en el tema de rejección de las ciencias penales, las ciencias criminológicas. La impunidad en general genera prevención, porque primero evita que cierta gente que delinque o que mata pueda volver a cometer un delito. También da efectos disuasivos en la población. Todo el efecto del escarmiento a la gente que siente que sus esfuerzos para enfrentar un crimen son mayores porque pueden ser sancionados. Y obviamente políticas de prevención, en el sentido que usted lo dice, con, por ejemplo, el tema de las armas de fuego, el tema del consumo de alcohol y todos los detonantes que están detrás de las causales de la violencia criminal en este caso, que también deben ser complementarios. Estos son esfuerzos que deben ser complementarios, pero no son el punto central. Yo, en el caso, mi hipótesis es que en el caso del homicidio y el asesinato, si usted no tiene un estado fuerte en este sentido, no va a poder solucionar el asunto. Por lo tanto, las medidas tienen que estar orientadas a fortalecer básicamente el estado de evitar la impunidad frente a este tipo de delitos. Y hacer una serie de medidas complementarias. Por eso yo le decía que las políticas son sistémicas. No se puede agotar simplemente diciendo, yo voy a poner drones, yo voy a inventar iluminación en los parques públicos, yo voy a hacer políticas de restricción de alcohol, o yo le voy a dar armas a la población. No lo va a lograr, porque por lo general eso, los políticos son especialistas en vender ese tipo de situaciones que pegan mucho a la población, que a veces hay gente que se beneficia de eso, les gusta ese tipo de cosas, pero no solucionan problemas que son mucho más complejos. Entonces, por lo tanto, las políticas son estructurales. Debe apuntar a eso. Yo no he visto, por lo menos en la campaña, un debate sobre eso. Sí, sí, poco se habla. O sea, yo a los candidatos les he escuchado hablar del populismo penal. O sea, el uno ofrece pena de muerte cuando eso no se puede, porque no dice la Constitución y porque además contraviene instrumentos internacionales de los cuales Ecuador es signatario. El otro ofrece cadena perpetua, pero no se han dado cuenta que hay un problema de fondo en el sistema de rehabilitación social. Otros dicen el endurecimiento de las penas. O sea, el populismo penal es lo que a mí me ha dado la impresión e imperado dentro de las propuestas de los candidatos presidenciales y no estrategias efectivas para combatir la delincuencia, doctor Daniel Pontón. Sí, yo no comienzo con yo diciendo que el Estado debe ser más efectivo frente a esto. No quiere decir que yo caigo en una lógica del populismo penal, porque simplemente el populismo penal es valerse de la emotividad, de la desgracia, de la delincuencia, y para ofrecer políticas efectistas ligadas al castigo. Y eso es el sentido. Yo lo que creo que el Estado debe hacer su rol de castigar y castigar bien, castigar donde se debe castigar. En este caso que pasó ayer con el periodista, el presentador Rubén Ález, es un tema que necesita el Estado, por lo menos en el corto plazo, establecer todos los esfuerzos a que se esclarezca, porque de alguna forma esto sería un lacerante mucho de la opinión pública, y esto realmente es complicado poderlo sostener. Pero obviamente hay que complementar con una serie de políticas mucho más integrales. Por ejemplo, desde el punto de vista estructural, también hablamos de la reforma institucional, del sector de seguridad. El gobierno se volcó, cuando todos los que hacemos, la opinión de seguridad, decíamos, por ahí no van las luces, se volcó a poner al Ministerio del Gobierno, al Ministerio del Interior como Ministerio del Gobierno, y los resultados no han sido adecuados. La prueba está que actualmente el ministro del Gobierno es un ministro, no es policía, que está destinado 100% a la labor de seguridad ciudadana, lo cual demuestra que realmente el diagnóstico fue muy mal hecho. Entonces, también son una serie de políticas que han sido erradas desde el punto de vista del gobierno, y que se necesita corregir en estos cuatro meses que le quedan, y obviamente lo que el nuevo gobierno que tome deberá enfrentar. Correcto. Doctor Pontón, gracias por esta aproximación que usted nos da al tema de la seguridad del cual hay que hablar, hay que hablar y hay que tomar decisiones. Ojalá que tenga cierto escepticismo en el sentido de que el Estado a estas alturas sea un poco más efectivo. No veo yo una planificación que permita garantizarnos de alguna manera una política pública que vaya en el sentido que usted lo acaba de analizar en este momento. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias, Fabricio. Un gusto estar contigo. Muy gentil. A Daniel Pontón, académico del Instituto de Altos Estudios Nacionales, el IAEN, conversando aquí en la primera hora. Él es especialista en materia de seguridad sobre la inseguridad en el Ecuador. 7 con 48.